Hola, mi nombre es Oscar Monsalve. Soy Dojo Cho aquí en Valencia, responsable técnico en el Hombu Dojo para la EBS. Vamos a tratar hoy una serie de conceptos básicos de alineamiento y vamos a tomar para ello, como excusa, un Nihon Me Aguase de Kenjutsu. Partimos de la posición inicial de Ison Okamae. Bien, es muy importante en este punto, ya que estamos tratando de alineamiento, recordar que los Kisa Kis o la punta de la katana ha de quedar alineada en el último tercio del filo, es decir, en el mono Uchi. Y si nos pasamos o si nos quedamos cortos, esto nos va a producir dos desventajas. En primer lugar vamos a perder sensibilidad. ¿Por qué? Porque nuestro jara está proyectado en la punta de la katana. Y en esta situación no podemos medir bien los movimientos de Uchi Dachi y en esta exactamente lo mismo. Además, no hacerlo correctamente da ventaja a nuestro contrincante, ya que fácilmente en esta situación puede evitarnos y atacar. Y en esta nuestra situación es tan débil que es tremendamente fácil para él ponernos en una situación comprometida. Desde esta situación inicial vamos a Inokamae, debemos proceder hacia arriba y luego dejar caer los brazos dando un paso hacia atrás en el caso de Uchi Dachi y un paso hacia adelante en el caso de Uchi Dachi. Y procederemos a la secuencia. En primer lugar, el contrincante ataca con un Kasa Vida. Nosotros nos defenderemos como es habitual con un Fusa Sur. Por favor. De nuevo, debemos recordar la regla del tercio. Mono Uchi. Aquí. Aquí está mal. Estamos evidentemente comprometidos. Aquí es demasiado poco y es fácil que pase y luego vuelva contratacando. Desde aquí, volvemos a alinear y Uchi Dachi realiza el segundo ataque, que en este caso es un Tsuki. Por favor. Lo más importante en este punto, aparte de tener las katanas alineadas en el Mono Uchi, es mantener una correcta situación de Kamae. Es decir, nuestra posición debe ser firme, nuestro Hara debe estar proyectado de nuevo, entonces aquí, y debemos controlar la katana del contrario, de manera que no nos comprometa. Tampoco debemos ser excesivos en este caso. Esto mantiene la situación de la katana en Mono Uchi, pero nos pone en desventaja, porque Uchi Dachi puede fácilmente evitar nuestro filo y atacarnos. Por ejemplo, sencillamente dejando caer, y estamos a su disposición. Lo correcto es simplemente mantener el Kamae y su katana pasaría de largo. Por favor. Ahí. En el caso de que nos quedemos cortos en distancia, no nos vamos a poner en una situación comprometida. Tras de esto, Uchi Dachi realizará un Mako y nosotros iremos al Lekotikiri. A por su Inneka. En este caso, esto es una diferencia con Iponme, vamos a ser el Uchi Dachi quienes vamos a tomar la iniciativa. Con un Kesagiri. Él de nuevo va hacia atrás protegiendo un Fususura. Aquí podemos ver un ejemplo de un filo excesivamente avanzado. Estar cierto, por favor, un poco adelante. Eso es. Esto pone en una situación de evidente riesgo. Simplemente ahí. Simplemente ahí. ¿De acuerdo? Lo correcto sería. Si intentamos tomar la iniciativa, aparte de que nuestra sensibilidad al estar en Kiseki es mayor y Uchi Dachi podría percibir mucho más fácilmente nuestras intenciones, la situación es mucho más comprometida. Es más difícil llegar. ¿De acuerdo? A partir de aquí, Uchi Dachi va a regresar su posición hacia Yodan no Kamai. Y nosotros vamos a proteger poniendo la katana en su muñeca, en su antebrazo en concreto. Es muy importante. Hay un punto muy concreto y muy relevante en esta. Listo esto. Se ven habitualmente errores de exceso de carga, ejecutando un mago tradicional, por así decir. Esto carece de velocidad. Entonces sería... Simplemente va hacia Yodan no Kamai y nosotros con una leve carga controlamos. Yodan no Kamai y nosotros con una leve carga controlamos.